¡Vamos! Catalina Nahó, con cadencia de plantas, mi joya de cantor. Por la calle encendida se escuchan tambor, por la calle encendida se escuchan tambor. Y entre miles de caras se ve a Catalina Nahó con su danzo. Catalina Nahó, Catalina Nahó, con cadencia de plantas, mi joya de cantor. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. Yo en Menemco, cachonto, secoaja. ¡Ay, Catalina Nahó, con tu danzo! Catalina Nahó, Catalina Nahó, ay, Catalina de mi vida, repica bien el tambor. Catalina Nahó, Catalina Nahó, con el embrujo de su tambor, siente el mundo gran emoción. Catalina Nahó, Catalina Nahó, este es un día muy especial. Catalina Nahó, Catalina Nahó, y se han sentido una rumba buena. Catalina Nahó, que a todos bailan, mi rico son. Catalina Nahó, Catalina Nahó, Catalina Nahó, un aplastito para mi hermanito de Ponte, Papo Lucas. Catalina Nahó, Catalina Nahó, y se han sentido una rumba buena. Catalina Nahó, y se han sentido una rumba buena. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver!